Muy buenos días. En 2023 conmemoramos el 150 aniversario de la rebelión cantonal que tuvo su epicentro en Cartagena, como saben, y tras la renuncia al trono del rey Amadeo I de Saboya y la proclamación de la Primera República Española en febrero de 1873, las ansiadas aspiraciones del republicanismo federal pudieron tener respuesta. Sin embargo, los sucesivos retrasos en instaurar la República Federal desencadenaron una revolución que cogió fuerza en el Levante y Andalucía con la formación de numerosos cantones. La Junta Revolucionaria de Cartagena marcó el camino para la formación del cantón murciano y para el establecimiento en la ciudad portuaria del gobierno provisional de la Federación Española. El cantonalismo, encabezado principalmente por la pequeña burguesía y nutrido de las clases populares de diferentes lugares de España, fue un movimiento contra las quintas, descentralizador, laico y democrático, que buscaba un conjunto de reformas para regenerar desde abajo un Estado centralizado. Este acontecimiento histórico no pasó inadvertido ni en la España decimonónica ni en el contexto internacional de la época. Desprestigiada por Marx y Engels, aburguesada para la Asociación Internacional de Trabajadores y amenazadora a la integridad de la patria para Emilio Castelar, el alzamiento de la bandera cantonal en el Castillo de Galeras de Cartagena marcó el devenir del republicanismo en España. Los diarios y revistas internacionales narraron e ilustraron a la rebelión cantonal como uno de los episodios más revolucionarios, dramáticos y cargados de romanticismo del siglo XIX. En cambio, 150 años después, se ve cada vez más necesario un encuentro científico interdisciplinar que aborde las diferentes líneas de investigación que trabajan en reconstruir la historia cantonal tal y como fue, contextualizarla con otros movimientos liberales de la época y analizar la influencia de su ideología en las décadas venideras. Por eso, desde la Concejalía de Cultura, desde el Ayuntamiento de Cartagena, queremos apoyar la celebración de este Congreso Internacional que, además, va a permitir y va a ser vital para examinar el legado que ha dejado en nuestra sociedad esta revolución desde un punto de vista científico, divulgativo, patrimonial y didáctico. Para ello, se han organizado una serie de actos. Voy a pasar la palabra, en primer lugar, a mi compañero, el Concejal de Declarado de Cultura, Carlos Piñana, y, a continuación, a uno de nuestros cronistas, José Sánchez, para hablar de estos objetivos, los principales objetivos de este Congreso y cómo lo vamos a realizar y el apoyo que quiere montar desde el Ayuntamiento de Cartagena para, en este 2023, conmemorar este 150 aniversario. En primer lugar, por supuesto, felicitar al Consejo de Cronistas de Cartagena, en especial a nuestro querido cronista José Sánchez Conesa, el trabajo que vienen desarrollando, junto con nuestro equipo de la Concejalía de Cultura, para poder poner en marcha este Congreso Internacional sobre el Cantón de Cartagena. Con tal propósito, no existe un mejor marco para la celebración de este Congreso que siempre la Iroca y Ciudad de Cartagena, epicentro de la rebelión cantonal, que con sus vidas, casas y calles dieron paso a la memoria colectiva y al modernismo como legado de su resistencia. En cuanto a los objetivos de este Congreso, pues, en primer lugar, evidentemente, es ser un punto de encuentro científico en el que historiadores, filólogos, politólogos y sociólogos aborden el movimiento cantonal desde un punto de vista interdisciplinar, a partir de las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando en estos últimos años. En segundo lugar, contextualizar el levantamiento cantonal dentro del republicanismo y el federalismo en España, así como profundizar en el estudio de sus conexiones con otros movimientos liberales y revolucionarios internacionales del siglo XX. En tercer lugar, analizar los otros cantones que surgieron en el territorio español en 1873, tras la proclamación cantonal en Cartagena, examinando su vinculación, su origen, su desarrollo y su caída. A continuación, visibilizar la impronta cantonal presente en la cultura popular cartagenera y murciana a través de la literatura, el teatro, la música y otras manifestaciones culturales de diversa índole. Impulsar el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio cultural y los lugares de memoria vinculados con la revolución cantonal en Cartagena y en otros municipios que conformaron el cantón murciano. Y, por último, divulgar el cantonalismo lejos de sus falsos mitos a través del análisis de las fuentes históricas y el pensamiento crítico. Todo ello con el objetivo de acercar el conocimiento de este episodio histórico de forma rigurosa, científica y didáctica a las aulas y a toda la sociedad. Buenos días. Sí, efectivamente, lo hemos llamado internacional por las repercusiones que tuvo este episodio de nuestra historia y porque van a venir profesoras, por ejemplo, desde la Sorbona de París. Nos han venido dos comunicaciones de Portugal y, por supuesto, vienen especialistas profesores de las universidades de Valencia, de Barcelona, de Cádiz y, bueno, el formato van a ser ponencias, va a haber mesas redondas, la experiencia de otros cantones, no solo fue el cartagenero y, bueno, pues los grandes debates de la época. Lo interesante es contar también con personas de relevancia como es la viuda de José María Jobert Zamora, que fue catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, cartagenero, hijo predilecto de Cartagena, que ya lamentablemente falleció, y muchos de los que están aquí presentes. Es interesante que han participado también, pues no solo, como se decía, los periodistas, sino profesores de la Universidad de Murcia, profesores de la UNED, profesores de nuestros institutos y, bueno, pues va a haber otras actividades complementarias muy didácticas, como esa visita guiada a los lugares de la memoria que va a llevar nuestro compañero Luis Miguel Pérez Zadán la visita por los escenarios cantonales, ¿no? Va a haber también una exposición permanente en el archivo municipal, que va a estar meses. Todos los datos del programa, por supuesto, los tenéis en la web municipal, entonces no voy a leerlo, detallarlo, porque sería ocioso. Y también una exposición, bueno, van a tener lugar en la facultad de la empresa, en el Salón Guisaz Peral, y en el Salón de Grado en las Comunicaciones, y en la planta baja, en la sala de exposiciones, una exposición de Joaquín Alcalá Quiñonero sobre la ilustración, o sea, cómo trataba la prensa mediante titulares, noticias, fotografías, dibujos, antes pues echaba mucho mano a los dibujos satíricos, cómo se abordaba en la prensa nacional y extranjera el fenómeno cantonal. Tenemos que situarlo en sus justos términos, es decir, vamos a contar la historia para que no nos cuenten historias. Hay falsos mitos, mitos equívocos, cómo que Cartagena se quería independizar de España, cómo que quería formar un Estado dentro de los Estados Unidos de América. Lo cierto y verdad es que Estados Unidos y Suiza fueron los primeros países en reconocer la primera república. Hay un proyecto de una constitución de República Federal que en las Cortes se atrasa, se lentece y los intransigentes, el sector del republicanismo federal, los intransigentes se llamaban a sí mismos, pues decidieron acelerar el proceso proclamando desde la base, que era el municipio, esa república. Y eso hace que Cartagena estaba coordinado. Cartagena, de alguna manera, era la capital de la República Federal Española. Que desde la base proclama lo que las Cortes eran inoperantes. Entonces, van a estar presentes los debates territoriales que siguen estando presentes hoy día en la historia de España. Es una oportunidad también para recuperar a pensadores cartageneros como Fernando Garrido, que en 1855 escribe en la República Democrática Federal Universal. Un cartagenero que no hemos reivindicado en Cartagena, a pesar de que la Federación de Asociaciones de Vecinos lleva el nombre de Fernando Garrido, se ha quedado aparcado. Y es uno de los introductores, o el principal introductor, del cooperativismo en España. Era un socialista utópico y un federalista. Entonces, hay que situar el episodio cantonal en todo el siglo XIX. Un siglo liberal, progresista, democrático, finalmente republicano, aparece ya a finales de las últimas décadas en el anarquismo y el socialismo. Y Cartagena, en cada una de estas fases de fuerzas de progreso, Cartagena va a tener a una burguesía que estará con estas fuerzas de progreso. Una burguesía, a unos militares, lleva unas profesiones que se llamaban, bueno, de liberales, profesiones liberales. Pues, Cartagena va a estar a la vanguardia de todos estos movimientos, que serán los punteros en los que habrá el lanza. Por desgracia, el balance final es que se impondrá, terminará con la restauración, un gobierno de minorías para minorías, quedando excluidas, pues, los liberales, los demócratas, los republicanos, las clases obreras. Entonces, el estrechamiento, las instituciones dejarán fuera a la gran masa de población española. Eso es lo lamentable, como acabará el siglo XIX. Y una España, pues, más atrasada en lo económico, en lo cultural, en lo educativo y en la ciencia. Bueno, pues, la historia es maestra de la vida y yo creo que es un proceso, la historia de comprensión de la experiencia vivida para aprenderla y para ayudar a construir un futuro mejor y yo creo que nos va a ayudar en el sentido también este congreso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!